La toma es indefinida hasta que recibamos una respuesta por parte de las autoridades, pero que sea una respuesta real, no como nos vienen pageando desde hace un año atrás, que nos convocan a un diálogo y solo es hablar para que vamos a ir. Exigimos la derogación de las normas académicas para posteriormente una nueva construcción de una nueva normativa, porque necesitamos una normativa dentro de la universidad, pero no una imposición, sino una construcción en todos los sectores de la universidad, porque por eso está la universidad, para crear sujetos democráticos y la imposición de las autoridades universitarias tenemos que ponerles un fin. Por ejemplo, están dejando fuera a más de 20.000 estudiantes. En el 2015 quedaron 8.000 estudiantes fuera de la universidad porque no llegaban a un dice de 60%. Los cobros excesivos dentro de la normativa establece un plan de arbitrio donde hace cobros excesivos a los estudiantes, somos estudiantes de escasos recursos que no tenemos para pagar una universidad privada y venir a la universidad pública y que nos cobren por una reposición sin lempiras, que nos cobren por adicionar asignaturas, por cancelar asignaturas, creo que no es correcto. Estamos viendo que estamos rumbo a la mercantilización, las autoridades están mercantilizando la educación superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!